Profe, después de un periodo vacacional, obligado, retoman la prueba de ruta en Los Cafas, en conjunto con el municipio. Bueno, efectivamente tuvimos un receso derivado de, pues había varios eventos deportivos y sobre todo quedan de una manera altruista, ya que los beneficios llevan a una agrupación, tanto de niños como de jóvenes con problemas de cáncer. Por eso diferimos las fechas y este domingo a las 8 de la mañana, ya con el nuevo horario, vamos a desarrollar la carrera Ayuntamiento, 7 kilómetros. Esta está contemplada dentro del calendario, es la que se hacía en el interior del Parque Tangamanga II, pero que por motivos de remodelación, que entre paréntesis, va a estar de lujo ese parque una vez que lo culminen, ya que va a contar con tres lagos. Pues tendremos la oportunidad, si Dios nos lo permite, del año siguiente regresar a ese lugar y seguir promoviendo nuestras carreras del calendario CAFA. Ahora, ¿dónde será esta fecha, Profe? Háblenme un poco del recorrido, qué tan demandante es. Sí, es una carrera muy bonita, porque comprende todo lo que es Carranza. La salida y meta va a ser en el Jardín de Tequis. Entonces, salen rumbo al Poniente, llegan al último camellón de Carranza, que está en el Hospital Central, y regresan hasta Oresti. Una vez en Oresti, da vuelta en U y culminan en Tequis. Es una segunda prueba de la etapa de ruta, plasificatoria para, pues, puntaje de los tres eventos que hacemos. Y considero que, pues, los que están ahorita en la cúspide pueden seguir manteniéndose. Es una oportunidad que tenemos nosotros en donde los jóvenes pueden llegar a tener, con este tipo de triunfos, unos estímulos no solamente personales, sino también en conseguir una beca para sus estudios. ¡Gracias!